Michael Douglas está como Tilsa Lozano, cuando tienes un contrato en Huancayo, va a dar una vuelta y se regresa. Claro. No le puso más mínimo esfuerzo. Toma cinco lucas gringas. Claro. Se acabó. Toma cinco lucas gringas. Michael Douglas, ¿sabes qué? Michael, hay dos panos verdes para hacer Ant-Man. Claro. ¿Cuáles son las líneas? Ya, listo. Él es un científico con un pasado oscuro y, digamos, serés como una especie de pequeño mentor para un ladrón. Ya. Preparación del personaje, 3, 2, 1, acción. Ya, vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinesmero. De momento yo no soy ningún Marvel fan y no sé si es que mi acompañante en el momento, la persona que he invitado nuevamente a estar en Cinesmero, también será un Marvel fan. Pero una vez más les presento conmigo a Carlos Sorosco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mejor que nunca, en verdad. Agradecido por la invitación de poder hablar una vez más de una película. Esta vez, al menos, con una película mucho más esperada que Minions. Claro. Lo que nos presenta ahora es Ant-Man, que es una película que ha sufrido bastantes problemas en preproducción. Ha pasado por uno de mis directores favoritos de comedia de la actualidad que se llama Edgar Wright, que ha hecho grandes películas para mí, que son Sean's Dead, Hot Fuzz, que es una de mis comedias favoritas de todo el tiempo. Este, y Scott Pilgrim vs. The World. En verdad es bastante, bastante, bastante bueno. Pero ha terminado cayendo en las manos de Peyton Reed. Un montón de nadie. Un montón de nadie. Un, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Lezano. Pero creo que ha hecho Yes, ma, y un montón de más comedas románticas que películas de acción que tú dirías con la gente de Sandra. ¿Cuáles fueron tus impresiones generales de Anna? Bueno, en realidad cuando yo empecé... Es que partamos de la premisa de Anna, ¿no? Anna es un hombre hormiga, ¿no? Claro. Un hombre insecto. De por sí, la sola premisa de la película puede resultar ridícula. Claro. Entonces luchar contra ello, en realidad de por sí, es un desafío abrupto, un desafío mayor. Entonces, al final lo que el director tiene que hacer es mostrarte una perspectiva interesante del personaje para que no termine de ser simplemente querida en cojía a los niños. Y al final, al final creo que termina siendo eso. A mí personalmente me pareció una película bastante predecible, con los actores totalmente representando estereotipos, ¿no? Sale T.I. por si acaso, ¿no? El rapero. Obviamente representando a un negro ladrón, ma, y sale Michael Peña haciendo de un estereotipo de... De latino. De, digamos, claro, el latino que siempre está mechándose con la migra. Claro, exactamente. Y sobre todo, capaz Paul Rudd, que es una elección como para este... Protagonista... De una pelea apató. De una pelea apató, ¿no? Entonces yo dije, capaz aquí tiene que haber un toque de comedia distinto. Además, la película arranca con el logo de Marvel, poniéndote una salsa como que sabrosa, ¿no? Claro. Aquí quieren poner un choque distinto, un sabor. Claro. En un momento tú mencionaste incluso Guardians of the Galaxy. Claro. Entonces yo dije, ah, capaz va por ahí. Pero al final termina siendo un bote totalmente predecible. A mí, la verdad, la película me dejó muy poco. Que no entiendo cómo este T.I., Paul Rudd y Michael Peña son roomies y... Claro. Y no hay un bote en ese cuarto. Yo no sé si diría que es un bodrio. O sea, efectivamente, recalco que es una película predecible. 10 soles a que el hueón lo planeó todo. 10 soles a que el hueón en verdad sabe, pero la película te pone un framing como que no, no, en verdad no lo sabe. 10 soles a que va a terminar robando hoy nuevo. Claro. O sea, obvio, ¿no? O sea, como te digo, o sea... 10 soles a que dijo que tiene un máster en ingeniería, 10 soles a que lo siguiente es un trabajo de porquería. Claro. Y obviamente, y con todo el Product Placement que está detrás de eso. Exacto. Digamos, en su estructura, es la típica película de origen de Marvel. O sea, es tal cual. Es tal cual, es calco de la primera de Iron Man, es básicamente, sigue también los mismos de Capitán América. Es una película de, digamos, de origen, digamos, donde el personaje descubre sus poderes y todo por los libros. Punto por punto, guión, guión, es tal cual lo que Marvel ha presentado antes y ya, digamos, ha hecho una fórmula usual. Sin embargo, creo que el punche principal de la película, obviamente, no está en la actoral, no está, digamos, en el tema de la historia, sino está en el tema visual. En el tema de que, digamos, a pesar de que esto es una película de Marvel. Exacto. Y a pesar de que, de hecho, está el antecedente de que querían coger a los niños, igual siento que toda la atmósfera visual, los efectos especiales... O las pastillas de Chiquitolina de Chespirito. Las pastillas de Chiquitolina de Chespirito. O sea, han aprovechado todo eso, o sea, dudo que Peyton Reed haya visto alguna vez Chespirito, no lo dudo. Pero igual, todo esto nutre y le da un nuevo aire a, digamos, el universo Marvel. Que eso es, creo que lo único positivo, en verdad, que tendría que decir en la película. Yo estaba pensando lo mismo que tú en el sentido de que visualmente sí se ve chévere. Por ejemplo, la primera vez que presentan Atman, cuando se cae en la batea, en la ducha, en el jacuzzi, es bastante interesante. De hecho, el efecto es muy bueno, la que es muy buena, y la primera interpretación con el poder que tiene este personaje es muy buena. Pero sin embargo, el cierre, al final, con una hormiga hecha mascota. Esa es esa hormiga de Powerpoint. No, 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 al final termina siendo 3x3, pero, digamos... Es 3x3 totalmente. Igual es, o sea, a ver, no sé si me llegó a explicar, pero el tratamiento visual que tiene Marvel siempre es bien como que estándar dentro de, digamos, la mayoría de películas de acción que hay y que se han hecho. Pero esta vez, o sea, espero que yo haya sido, supongo que el gen de Edgar Wright que, digamos, ha nutrido esta idea de, digamos, darle una idea y un look diferente y aprovechar y potenciar este poder que tiene Atman. O sea, igual, el cine obviamente es un medio visual, la puta madre, pero me acuerdo haber visto todas las escenas donde había esta cosa de, digamos, el poder de encogerse, agrandarse. Todo eso fue, puta, hecho con una... un nivel de profesionalismo y, digamos, de coreografía bastante interesante y yo aplaudo eso. Más es lo único que aplaudo. Me acuerdo claramente el chiste que tú dijiste, es como que si a Chespirito le dices un poquito de plata, te haría una película más chévere. No sé si así, porque he visto a Chespirito haciendo películas. El chanfle tiene un valor nostálgico, pero nada más. Debería ser un revío del chanfle. No, no la hago. Este, con sus 15 goles con el América, no la hago ni cada uno. Pero, o sea, sí entiendo la lógica detrás de eso y sí entiendo, diríamos, la idea de tener un superhéroe que se encoja es algo que está dentro del imaginario latinoamericano por autonomía. Pero, no le perdona en sí que haya sido dos horas, prácticamente. No. Se hace larguísima. Se hace larguísima. Se hace larguísima la pela por muchos momentos. Claro. Es como que tú en ese momento dices, ah, pero recién estoy viendo eso, o sea, todavía falta bastante para el nuevo. Claro. En el trailer, viste que ruso, el ruso de House of Cards, que acá es el pelado, no me acuerdo su nombre. No recuerdo. Cross, creo, puede ser. Y a ruso de House of Cards se pone la armadura. Entonces yo siempre decía como que, ¿cuánto falta para que ruso se ponga la armadura? Y nunca se pone la armadura. Entonces yo decía, hasta que se ponga la armadura, ¿qué más tiene que pasar? Claro, claro, claro. Michael Douglas supongo que le da un toque, digamos, de caché. Supongo que porque es Michael Douglas. Pero muy mal aprovechado. A mí me parece mal aprovechado. Me parece que lo hizo sin preparación absoluta en Michael Douglas, en modo automático y nada más. Claro, Michael Douglas está como Tilsa Lozano, tienes un contrato en Huancayo, va, da una vuelta y se regresa. Claro. No le puso más mínimo esfuerzo. Toma cinco lucas gringas. Claro. Se acabó. Toma cinco lucas gringas. Michael Douglas, ¿sabes qué? Michael hay dos panos verdes por hacer Ant-Man. Claro. ¿Cuáles son las líneas? Ya, listo. Eres un científico con un pasado oscuro y, digamos, eres como una especie de pequeño mentor para un ladrón. Ya. Preparación de personajes, tres, dos, uno, acción. Ya, vamos. Ya, ya, ya. Hay un tema en la mayoría de guionistas en general, pero más que todo gringos. Este, siento que es un tema importante que hay un miedo en la mayoría de guionistas de poner a un protagonista cuyo motor y motivo, por decirlo chuscamente, no sea tener, o sea, sea el tener una familia. No, o sea, el tener una familia solamente por tener una familia y el hecho de que tú tienes ya ese detonante para empezar y que la trama subsiga. Me hace acordar a, por ejemplo, Guerra Mundial Z, donde el personaje de Brad Pitt simplemente era un huevo. O sea, que no tenía nada especial, pero tú tenías que simpatizar con él solamente porque, ah, chucha, tiene una familia que hay que salvar. Claro. O sea, simplemente Paul Roth no puede ser solamente un ladrón que no tiene nada que perder, sino, no, un ladrón que no tiene nada que perder, claro, que tiene una hija que la ama y la estima. O sea, que tiene un padrastro, ¿no? Claro, y es un miedo que luego lo tratan de justificar con un clímax que incluye esa hija innecesariamente. No tiene por qué estar, sino simplemente es para tener esta idea de que la película es más importante de lo que tú crees. Y está representado muy bien en el momento donde Paul Roth le dan el audífono y le dicen, ya, con este audífono vas a controlar a las hormigas. Y lo empiezas a hacer súper mal. Hasta que la flaca le dice, ¿sabes qué? Piensa en tu hija. Claro. Pensó en su hija y las hormigas son, pero como si fueran Moisés. Claro, claro, empezaron a hacer esta vuelta de campana. Exacto, lo acaban siendo de las hormigas. Creo que la escena cómica, o que mejor funciona, es donde él enfrenta a este pata American Eagle, o creo que es el pata del hombre águila, el Avenger, este... Ah, ya, ese, Anthony Mackie. Claro, claro. El moreno águila. Eh, Falcon. Claro, exactamente. Claro. Y en ese, creo que ese es su momento como que, y obviamente escogieron, como te mencionaba, ese momento, que lo escogieron a él porque de los actores que hacen de los Avengers, Claro. El que factura menos debe ser él. Claro. Mano. Es como el Malmo que agarró y dijo, ya, necesito un lateral izquierdo. Pero, ya, tú a ver, en Sudamérica, ¿cuál es el lateral izquierdo más barato de todos? Ya, YouTube está libre. Ya, YouTube está libre, ya traigo. Claro. Tienes un tema con Marvel, porque ya hemos... Porque ya, vamos a desenmascarar a Marvel. Y ya, Marvel, ¿qué cosa nos ha dado positivo, memorable a la industria del cine? Nada. Ok, vamos ya, si quieres forzarme, te voy a decir que Avengers, porque ha juntado un presupuesto, este, chalonazo, para juntar a los más bravos de los bravos, incluido a la riquísima Scarlett Johansson, Maya, y este, y hacerme un guión conforme a todo ello, que es ahí, que es una película que puedes decir, ya, buena, ahí, claro, pero no es como que yo voy a dormir y voy a pensar, oye, brother, la actuación de, este, puta, el huevón que hace de Hulk, que es memorable, ¿no? O voy a decirte, este, el huevón de Thor, o sea, Thor en todas sus pelas es, este, el huevón agarrado que tiene un par de líneas chistosas y un par de escenas con el mazo simpática. Pero nada más, después que uno se ha regalado Avengers, nada más, ¿qué puedes decir de todas sus películas individuales? La primera decente, la segunda muy mala. Claro, igual, este, Iron, la primera desentona, la segunda mala, la tercera horripilante. Mancha, entonces, este, vamos a ver, este, Marvel, si quieres hacer películas para cinco años y te das algo como intensamente, al menos, no, o sea, no me regales pelas. Yo no soy tan positivo, o sea, yo no soy tan negativo como tú a la hora de, de enfargar a Marvel. Ya, yo sé que hay un montón de fanboys que dicen que sí, que la bruja escarlata, que no sé cuánto. O sea, la bruja escarlata en Avengers 2 tiene dos escenas. Y solamente nos sirve para indicarnos que las gemelas Ashley Olsen son, parecen Gollum, pero tienen una hermana que sí, es rica. Claro, y actúa de puta madre. Sí, actúa de puta madre, por supuesto. Pero para que sepas que actúa de puta madre, tu referencia no es Avengers. Claro. Son las otras pelas que ha hecho sola. Claro, es su, 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 su foray por todo el grupo de pelas indies que ha hecho antes de Godzilla, salvo, digamos, las nuevas de X-Men, que en verdad legítimamente sí me han gustado un culo. Ah, claro, eso sí. Pero eso es porque son de Sony. Debe ser. No sé, yo no sé muchas cosas. Yo no soy un Marvel fanboy en absoluto. Ni lo quiero ser. O sea, digamos, amalgamar toda una cantidad de películas. Un universo, prácticamente. Claro. Construido, creo que, lamentablemente, los para mí me están acá. Pero eso también, pero eso está siendo perjudicial. Pero ese universo igual tú puedes, digamos, desagregar un montón de cosas, un montón de visiones y un montón de ideas que parten, digamos, de cada idea de superhéroe que hay cada, de cada ese personaje. Pero, digamos, las ideas que tú sacas no hacen que las películas de esos personajes sean chéveres. Este... Como coger Ant-Man y darle el mismo tratamiento de Iron Man. Claro. O sea, si fuese en el colegio te mando a rehacer. Claro. Y el hecho de que tengas todo... Y todo eso, digamos, todo eso es como que la corporación malvada. Claro, y si tienes todo ese catálogo de películas y me vas a hacer de todos, cholo, ya no te pases también. O sea, ahorita he visto que quieren estender Doctor Strange. O sea, si ya vi Ant-Man y Doctor Strange, probablemente Doctor Strange es un doctor que quiere apoderarse del mundo y sale Hydra y algo va a pasar. Claro, claro. Siempre Hydra hace cagada. O sea, no nadie los puede controlar, supongo. Siempre están detrás. O sea, literalmente has contado a ellos, has contado hasta un dios de que su papá es Anthony Hopkins y no pueden detener a Hydra que son 20 rusos con plata. Pucha, yo le doy de 10 hormiguitas, 2 y medio. 3, 3, 3 hormiguitas, 3 hormiguitas de 10. Sí, yo le doy en verdad un 4 sobre 10. Yo aprovecho nada más para mandarles un saludo a todos nuestros YouTube escuchas. Claro. Y decirles que pronto nos encontramos por este mismo día y este mismo canal. Chévere, este es sin esmero. No somos Marvel groupies, pero tampoco somos Marvel haters. Y nosotros criticamos. Y nosotros criticamos para que tú también te animes a hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.